Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día les traigo esta canción que ustedes mismos me pidieron Así que aquí está Espero sus likes, sus comentarios Y veamos El rasgueo es súper fácil Pero con práctica ¿Por qué? Porque acá hay dos intenciones Acuérdense de las intenciones Uno siempre tiene que mantener para todas las canciones Una cierta como fuerza para rasguear Entonces cuando uno le pone intención Lo hace más fuerte Entonces en esta canción sería Distante estrella es este amor Ya nuestro hogar es un buen mundo Y la parte más intensa, el coro Es lo mismo pero un poco más rápido Entonces solo práctica Para arriba, para abajo Con intención Inténtenlo y me cuenta en los comentarios Cómo les fue Veamos cómo sale Distante estrella es este amor Que a nuestro hogar es un buen conductor Un sol ardiente es este amor Que ilumina la más breve acción Y cada día lo intento hablar Pero el viento, las calabras se va Y estos muros podrían caer Quiero sentir el suelo bajo mis pies Y esta cara siempre dejemos atrás Y con toda libertad Porque llegamos hasta aquí Ya extraño lo que recién conocí ¿Qué sentiremos al terminar? Lo que ha empezado podremos guardar Y estos muros ya veo caer Siento el suelo bajo mis pies Y este amor lo podemos mostrar Con toda libertad Con toda libertad Con toda libertad Con toda libertad